¿Qué tal a todos? Soy Mithodia y estoy haciendo otra batalla comentada para el Rompotal War. También estoy jugando en el mapa de los Sirian Flats y estoy utilizando el ejército del Ponto. Mi oponente, Roman Legionary, del clan... parece que es 14 de números romanos, que representa, por supuesto, los números que se le asignaban a las legiones romanas. Y él está al mando del Imperio Selucida. En este video les voy a mostrar dos batallas. Que jugamos Roman Legionary y yo. Cuando estaba en el lobby de GameSpy me vio y me preguntó si yo era el que hacía los videos en YouTube. Le dije que sí, así que me invitó a una batalla y con mucho gusto acepté. Así que esta es la primera de dos batallas. Cuando terminó esta me pidió la revancha, así que vamos a ver primero esta. Me ejército rápidamente, tengo en el frente en mi primera línea cuatro unidades de bronze shield. Detrás de ellos tengo cuatro unidades de arqueros. En mi flanco izquierdo tengo una unidad de Trojan Mercenaries. Tenía dos, pero ahorita estoy movilizando esta hacia la derecha debido a la amenaza de su caballería. Tengo dos unidades de Capatavision Cavalry aquí. Mi oponente tiene aquí en el frente una unidad de peltastas. Su línea principal de infantería son cinco unidades de Silver Shield Legionaries. Que ya están lanzando sus pilas contra mí, por lo que voy a empezar a avanzar. Afortunadamente funcionó y solo alcanzó a lanzar una volea. Aquí ya viene su caballería que está compuesta por dos unidades de Catapractas y dos unidades de compañeros. Aquí vamos a enfrentar nuestras fuerzas de caballería en el flanco derecho. Él me supera en número, no tanto en calidad, pero aún así dos compañeros y dos Catapractas son una muy buena fuerza de caballería. Aquí ya estoy rodeándolo con mis Trojan Mercenaries, pero trajo aquí a su Silver Shield Legionaries para cortar mi flanqueo. Aquí ya metió a sus unidades de compañeros contra mis Catapractas. Aquí ya metí a mis Trojan Mercenaries. Aquí como pueden ver ya cerré la formación de mis Arqueros, puesto que él no traía Arqueros, entonces no tenía caso que estuvieran ocupando tanto espacio. Aquí logré deshacerme de sus compañeros. Así que ya solo le quedan sus dos unidades de Catapractas, las que voy a enfrentar justo ahora. Aquí el combate cuerpo a cuerpo me está favoreciendo. Pero aquí tengo que admitir que cometí un error al entrar en ataque, al entrar en combate en esta formación. Como pueden ver, los flancos de mis Falanges quedaron completamente descubiertos al entrar en diagonal. Y es lo que está causándome muchas bajas. Pero por suerte ya me logré deshacer de su caballería. Y ya puedo venir a reforzar y hacer ataques de martillo. Acá ya reforcé con el Strayishan Mercenaries. Y ya estoy haciendo ataques de martillo con lo que quedó de mis... De mis... De mis Capadoshans. Aquí voy a tratar primero de salvar a mi General. Y después voy a venir contra su propio General. Así que aquí estoy ya con dos ataques de martillo. Y ya está huyendo su General. Ahí ya maté a su General. Toda su línea ya se rompió. Ya solamente queda una unidad de Super Shoot Legionaries que ya está huyendo también. Así que toda su línea principal está destrozada. Y ya solo quedan estas catafractas. Son 14 catafractas que regresaron. Y al momento del choque con mis Capadoshans están huyendo. Una buena batalla. Una buena batalla. Fue una victoria clara para mí. Maté a 664 hombres y me quedaron 760. Y Roman Legionary mató a 355 hombres y le quedaron 38. Les voy a mostrar ahora la segunda batalla. Esta es la segunda batalla entre Roman Legionary y yo. En esta ocasión estoy utilizando al ejército del Senado. Estamos jugando otra vez en los Grassy Flatlands. Y... Y mi oponente escogió a Macedonia para esta batalla. Vamos a ver a mi ejército rápidamente. En el frente tengo 4 unidades de Cortes Urbanas. Apoyados por 2 unidades de Arqueros Auxiliares. En mis flancos, protegiéndolos, tengo una unidad de Triaria en cada lado. Y asistidos por una caballería pretoriana también, en cada lado. El oponente trae un ejército muy similar al pasado. Trae una unidad de Peltastos al frente. Y 5 unidades de Royal Pykemen, con su general en el centro, como pueden ver. Su fuerza de caballería son 2 unidades de Compañeros y 2 unidades de Light Lancers. Son muchas mejoras los dos. Esta es la revancha del juego que me pidió Roman Legionary. A mucho gusto la acepté, claro. Aquí, aquí utilizó la vieja técnica de gastar los Pila. Los Pila de los Romanos en unidades muy baratas, como los Omsult de sus Peltastas. Quería desactivarlo, pero si lo desactivaba iba a perder totalmente la ventaja de mis Pila. Así que prefiero gastar unos en sus Peltastas y otros en sus Royal Pykemen. Así que los dejé activados. Aquí está una de las mejores micromanejos que he hecho. Aquí, como pueden ver, me lancé justo al combate antes de que bajara sus lanzas en toda mi línea. Ahí, como pueden ver, entré en combate cuerpo a cuerpo inmediatamente. Aproveché el momento exacto en el que sus lanzas estaban arriba para atacar. Y de una u otra manera, eso me dio a una gran ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. A cuerpo, aquí ya lo estoy flanqueando con mis unidades de 3-Aria. Y ya está movilizando a su caballería hacia mi flanco izquierdo. Estoy disparándole con mis arqueros. Porque es demasiada caballería. Y si pierdo la batalla de caballería, mi retaguardia quedaría completamente descubierta. Como pueden ver, estoy aquí disparándole a sus compañeros. Aquí ya entraron en combate mis pretorianos. O sus compañeros. Aquí la mitad de su línea de infantería ya está huyendo, como pueden ver. Y aquí la batalla de caballería ya está... Ya está en acción. Aquí me alcanzó a rodear con sus... Con sus Light Lancers. Pero mis pretorianos aguantarán bastante bien. Aquí ya toda su línea de infantería ya está huyendo. Ya solo queda una unidad de Royal Fightman hasta su flanco derecho. Aquí logré deshacerme de sus unidades de Light Lancers. Ya solo quedan sus compañeros. Aquí los 3-Aria fueron probablemente el factor decisivo en resistir ese ataque de caballería. Así que aquí ya voy a venir a deshacerme de su última unidad de infantería. Es nuestro Royal Fightman. Inmediatamente están huyendo al ataque del martillo. Así que ahí va todo su ejército. Aquí regresó una de sus unidades. Es una unidad de Light Lancers. Tiene 18 unidades todavía. No son ninguna amenaza, pero hay que deshacerse de ellas. Mis arqueros se van a encargar de sus Light Lancers. Así que aquí ya están a rango. Y simplemente va a bastar una volea para que... Para que huyan. Ahí van ya sus Light Lancers. Así que lo único que queda es esta unidad de Royal Fightman que regresó. A un 21 Royal Fightman que ya también estoy atacando con mis arqueros. Y aquí voy a traer a mis... A mis poderosas cortes urbanas. Hacerle frente a su última unidad. Aquí entro en formación de Falange. Y aquí están huyendo justo ante la amenaza de mis... De mis caballos y de mis... Y de mis portos urbanos. Eso va a ser todo para mi oponente. Es una victoria clara para mí. Esta fue la revancha de la batalla contra Roman Legionary. Maté a 810 hombres. Y me quedaron 582. Mi oponente mató a 190. Y me quedaron 92. Un placer haber jugado contra... Contra Roman Legionary. Me pidió que subieran nuestras batallas a YouTube. Así que aquí están. Aquí se las dejo. Y muy buen juego. Gracias por ver la batalla. Saludos.